¡Fachas! 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 Si algo bueno tiene la droga son los fachas comprando patomas otro gramo de cocaína es otra mala para la tendrilla ¡Fachas! 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 Todos los días rezándole al cielo A un puto dios que se fue y lo ha vuelto La ventaja que tiene el izquierdo Nosotros entramos pero no ellos Fachas 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 ¡Vaja!